...inmediatamente que tenemos que prepararnos para luchar contra Gorgorito. ¡Vamos, levanta! ¡Oh, no me hace caso! Bien, no me importa, no me importa nada. Yo sola venceré a Gorgorito y le eliminaré para siempre. Voy a prepararme convenientemente. No puedo perder un minuto. ¡Voy! Aquí tengo ya la estaca, Gorgorito. ¡Oh! ¿No está Gorgorito? Pues yo solo con esos calitroques. ¡Oh! ¿La princesa? Tampoco está. ¡Ay, mami! Esto me da muy mala espina. ¡Oíd, niños! ¿Habéis visto vosotros a mi punifa? Sí, claro que lo habéis visto. ¿Y sabéis dónde está ahora? ¿Qué decís? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada. Pero todo lo que me estoy poniendo muy nervioso, muy nervioso. ¡Aquí está el churrito! Y ahora ya te he pinchado con mi jeringuilla. ¡Ay, ay, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está. Ya está bajo el efecto de mi droga y ahora obedecerá en todo. Vamos a ver. ¡Levántate, churrito! Eso es. Y ahora escúchame bien. Ya que tienes esa estaca, vas a usarla contra Gorgorito. ¿Me has oído? Pegarás con ella a tu amigo Gorgorito. ¿Entendido? Entendido. Pégale a Gorgorito con la estaca. Eso es. Eso es. Y ahora yo me marcho. No tendré necesidad de enfrentarme con ese niño porque el propio churrito le quitará de en medio. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya tengo aquí la estaca. Hola, churrito. Ya veo que tú también trajiste la estaca. Sí, aquí la tengo. Bueno, bueno, pero no tienes que pegarme. Ya veo que tienes tu estaca. Sí, sí, aquí la tengo. ¡Ay! Pero, pero, ¿qué te pasa, churrito? Guarda tus energías para pegar a Nifunifá. Oye, ¿y la princesa? Si la dejamos aquí en el suelo cuando fuimos a buscar las estacas. Oye, churrito, ¿has visto tú a Nifunifá? Sí, sí, y aquí tengo la estaca. ¡Ay! Oye, chinito, como vuelvas a pegarme te voy a... A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que aquí ocurre algo raro. Oye, churrito, tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, soy tu amigo, pero tengo que pegarte. ¿Pero por qué? Porque me lo ha mandado la princesa. ¿Nifunifá te ha mandado pegarme? Sí, con la estaca. ¡Ay, ay! Bueno, me he ganado otro estacazo por preguntar, pero me parece que ya he comprendido lo que ocurre. Oye, amiguitos, lo que ocurre es que el chinito está narcotizado, ¿verdad que sí? ¡Vaya, vaya, vaya! Y ha sido la princesa a la que le ha narcotizado con la inyección esa que tiene. ¿A que sí? ¡Bueno, bueno, bueno! Pues eso voy a arreglarlo yo ahora mismo. ¡Gracias!